Espectacular recibimiento señores, aquí está San Martín, está el equipo de Diego Caña para jugar en este mediodía de sábado frente a Chacarita con algunas modificaciones, ahí está el equipo tucumano que busca su primera victoria en la B Nacional esta vez jugando como local el saludo del equipo tucumano buscando los tres puntos y ahí aparece Chacarita, está el funebrero el equipo de Gastón, Walter Coyete está en la cancha el conjunto que igualó en el partido inicial después tuvo fecha libre y hoy busca un resultado positivo jugando en Tucumán, jugando en Ciudadela todo listo, arbitraje de Ariel Penel y el partido en marcha Chacarita venía presionando a Costa, la primera falta del partido ¿cuántos segundos pasaron? tres segundos el pase de Lazarte para Salinas está habilitado tapó Taborda marcó mal San Martín pedía en posición adelantada buena chica de César Taborda para salvar a San Martín de Ferrero este es Catalán pasa el ataque Catalán vamos anímese víctima Rodríguez ya pica Gonzalo Rodríguez el pase demasiado largo sale rellegaba Gonzalo tiro de esquina tiro de esquina para San Martín bien por el esfuerzo a correr atención quedó mal parado San Martín se viene Salinas la pide también Mendieta va Goicochea 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 cerrando los caminos pero la perdió Goico porque sí quiso salir jugando ahí está el pase el centro gol gol de Chacarita apareció Salinas el 9 y hay que reventarla a veces pagó caro eso San Martín y Chacarita se pone en ventaja otra vez arranca de atrás arranca perdiendo San Martín otro partido uno para Chacarita cero para el Santo Acosta ahí está habilitado Lentini 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 gol Lentini gol Lentini gol no cerquito mirá donde quedó la pelota mirá donde quedó no pudo Ramón se viene Alexis el cambio buscando la Bucci está habilitado Diego la metió al medio Bucci le queda la pelota atención a Gonzalo otra vez a Bucci meta que espera Lentini ahí está Lentini el arquero el arquero salvando cuando llegaba Ramón este es Catalán pase para García se viene García a ver a ver si lo ubica a Bucci el pase para Diego Bucci que está habilitado a ver la chance para San Martín mete el centro Bucci ahí está despejaba se salvó ya Carita lo tuvo nuevamente San Martín el centro de García es bueno ahí está el cabezazo el palo y el arquero le dicen que no a San Martín ganó bien Moreira increíble increíble desde donde arrancó dos para Chacarita cero para San Martín no hay tiempo para más dice el árbitro final del juego triunfo el equipo de Chacarita de Chacarita victoria del equipo de Walter Gastón Collete por dos a cero frente a San Martín perdido en el torneo el equipo de Caña y además de local no hay tiempo para más no hay tiempo para más